Ese hombre que va caminando feliz Es un hombre de Dios aplicado a prensa Él te cura sonriendo ¿Quién es San Martín de Porres? Para responder esta pregunta vamos a retroceder unos 400 años aproximadamente El 9 de diciembre de 1579 en la ciudad de Lima, en Perú Nace Martín de Porres, hijo de un español llamado Juan de Porres Y una mulata, es decir, una persona de piel negra llamada Ana Vásquez Martín de Porres nació mulato y fue bautizado en la parroquia San Sebastián La misma en la que también sería bautizada Santa Rosa de Lima en 1586 Su padre los llevó a él y a su pequeña hermana a Guayaquil Y les puso maestros particulares Años después Martín regresó a Lima Ahí empezó a trabajar como ayudante de un médico Y aprendió tanto que él mismo empezó a curar gratuitamente A aquellos que no tenían como pagarle Su solidaridad y amor por el prójimo eran inmensos Además, tenía gran cercanía a Dios Iba a misa todos los días Y ya muchas personas lo habían visto elevarse del suelo mientras oraba Debido a que tenía un cariño por los monjes del convento dominico del Rosario Le solicitó unirse a su orden Allí vivió en extrema pobreza Con lo mínimo para comer y dormir Pero él amaba esa vida Lo hacía sentir más cercano a Dios Así poco a poco empezó a atraer enfermos y personas pobres A quienes ayudaba y curaba con solo tocarlos Muchos afirman que se le pudo ver en el mismo momento Ayudando en un lugar y en otro Lo que demostraría que Dios le dio el don de la bilocación El poder estar en dos lugares al mismo tiempo Asimismo, se cuenta que Martín se hizo amigo de muchos animales Entre perros, gatos y ratones Con quienes hablaba y corregía cuando hacían alguna travesura San Martín de Porres nos enseña muchas cosas Que la santidad no tiene color de piel Que la sencillez, la humildad, la caridad, la oración y el asistir a misa constantemente Son esenciales para llevar una vida de santidad Aprendamos mucho de este gran santo Por último, falleció de una fiebre el 3 de noviembre de 1639 Y fue canonizado por el Papa Juan XXIII en 1962 Y bien, ahora vamos con la trivia de Catholic Kids Pregunta número 1 ¿De quién era ayudante San Martín de Porres? A. De un zapatero B. De un artista C. De un médico Correcto, la respuesta es la C San Martín de Porres era ayudante de un médico Pregunta número 2 ¿Dónde fue bautizado San Martín de Porres? A. En la parroquia Santa María Magdalena B. En la parroquia San Sebastián O C. En la parroquia Virgen de las Mercedes Así es, la respuesta es la B San Martín de Porres fue bautizado en la parroquia San Sebastián Y pregunta número 3 ¿En qué año fue canonizado San Martín de Porres? A. En 1962 B. En 1972 O C. En 1952 Exactamente, la respuesta es la A San Martín de Porres fue canonizado en 1962 Y ahora vamos con la pregunta bonus ¿Qué fue lo que más te impactó de la vida de San Martín de Porres? ¿Qué fue lo que más te impactó de la vida de San Martín de Porres? ¿Qué fue lo que más te impactó de la vida de San Martín de Porres? Martín de Dios, su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón. Música 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 Yo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón. Ese hombre que tiene la carita morena, dicen que tiene el alma pura, blanca y serena. Si te mira te endulza, si te toca te alegra, tiene un pacto con Dios quien lo guía y alimenta. Su nombre es Martín, Martín de pobres y no le gusta que le den palmas y honores. Su nombre es Martín, Martín de Dios. Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón. Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón. Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón. Su ejemplo lo llevo guardado en mi corazón. Ese hombre que va caminando feliz es un hombre de Dios aplicado a prensa. Él te cura sonriendo, luego sigue barriendo porque es el más humilde y haz negado de sus ciegos. Ese hombre que tiene la carita morena, dicen que tiene el alma pura, blanca y serena. Si te mira te endulza, si te toca te alegra, tiene un pacto con Dios quien lo guía y alimenta. Su nombre es Martín, Martín de pobres y no le gusta que le den palmas y honores. Su nombre es Martín, Martín de Dios. Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón. Su nombre es Martín, Martín de pobres y no le gusta. Martín, Martín de pobres y no le gusta que le den palmas y honores. Su nombre es Martín, Martín de Dios. Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón.